Bueno, estoy aquí con el que metió al otro a hacer beat y el no quería, el malo y el bueno podría decir. Chicos, ¿cómo está esta experiencia de la primera vez en los India Catalina con la serie, una de las series más nominadas esta noche? No, ha sido maravilloso, ha sido hermoso poder estar acá con todo el equipo además, que varios están nominados, ha sido hermoso, ha sido un sueño la verdad. ¿Y qué ha sido lo mejor de estar en Cartagena celebrando con los amigos? Primero que todo, vivir la experiencia de estar de nuevo reunidos en estos premios tan importantes y bueno, recordar que somos un gran equipo y valorar todo lo que hemos hecho y que las nominaciones sean tantas es lo máximo. ¿Y qué les sorprendió de las nominaciones o que decían ustedes como wow, felicitaciones, hay muchos pero a quién le están haciendo la fuerza más grande que se lleve el premio? Pues al proyecto en general le estamos haciendo mucha fuerza, a la mejor serie de ficciones, ahora que le estamos haciendo más fuerza ojalá suceda, pero también a todos, o sea, a Santi, a Maipel, a Alfrá, a los directores, a Felipe, a Mateo, que se lo ganen por favor, se lo merecen, se lo merecen porque realizaron un trabajo maravilloso. Bueno, pues invitar también a los que no han visto a los Bee Gees que la vean. Claro que sí, esta es una invitación, una que no se pierdan los Bee Gees por Prime Video, una serie increíble, talento colombiano, bueno, lo mejor. Bueno chicos, a divertirse porque esta noche es de ustedes y los quiero ver gritar cuando ganen los que ganen de los Bee Gees. Así será, así será, que se nos acabe la voz. Exacto, chicos, gracias.